... Buenas noches y bienvenidos. El alcalde de Benalmádenas, Víctor Navas, y la concejala de Juventud, Marisabel Ruiz, han ofrecido una rueda de prensa en el edificio Innova para poner en valor las obras de ampliación que se van a realizar en la infraestructura municipal. El propio Navas y la concejala de playas Encarnación Cortés han visitado la playa de Carvajal para comprobar el avance de las obras en el acceso a esta atractiva playa del municipio. Ya al mediodía, el alcalde ha firmado un nuevo convenio entre el ayuntamiento y varios agentes implicados en el turismo local para que el cicloturismo sea una marca benalmádense más, que se suma al resto de nuestros atractivos. La juventud benalmádense tiene en el edificio Innova un punto de encuentro con una gran oferta de actividades que no para de crecer. Pronto van a comenzar unas obras de ampliación que mejorarán los espacios de la infraestructura municipal. El alcalde de Benalmádenas, Víctor Navas, y la concejala de Juventud, Marisabel Ruiz, han atendido a los medios esta mañana en el edificio Innova para poner en valor las obras de ampliación que se van a realizar en esta infraestructura municipal. Navas ha destacado el gran trabajo que está realizando el área de juventud programando actividades y mejorando las instalaciones. En Benalmádenas no se puede sentir más orgullosa del trabajo que se hace desde la delegación de juventud, porque el trabajo es constante y precisamente este edificio Innova, que es el centro neurálgico de la juventud en Benalmádenas, está lleno de actividades y de eventos y de acontecimientos de forma constante. Y para ello ha habido un enriquecimiento de las instalaciones durante los últimos años. La inversión no ha dejado de crecer a lo largo de los últimos años y, como bien ha dicho la concejala, después de diez años tenemos un edificio que es pionero y que está a la vanguardia en cuanto a actividades para jóvenes en la provincia de Málaga. A eso vamos a sumar esta próxima inversión, que se enmarca dentro de precisamente las infraestructuras que estamos modernizando para darle mayor capacidad a todas sus actividades. El primer edil ha desglosado los distintos trabajos de mejora que se van a ejecutar, explicando que la sección del corredor verde va a tener que volverse a licitar. Se amplía la zona de skate, con una zona nueva para nuevas disciplinas dentro de lo que es el propio patinaje, luego se amplía la zona de calistenia y se amplía el rocódromo, para hacer del rocódromo un lugar importante dentro de la propia instalación. Además, sabéis que había previsto un corredor verde que actualmente, aunque se adjudicó, la empresa adjudicataria al final ha desistido de realizar la obra y que se están resolviendo los trámites para volver a licitar, con lo cual tenemos prácticamente toda la franja totalmente terminada. Y no es el único planteamiento de futuro que hay en el entorno, también estamos valorando la posibilidad de incluir a los jóvenes músicos de Benalmadena cerca de esta instalación también, para que toda la juventud pueda estar en un lugar único donde realizar todas las actividades. Por eso digo que la apuesta y el compromiso con la juventud de Benalmadena es patente, es evidente y seguimos trabajando para mejorar las instalaciones. Por su parte, Ruiz ha puesto en valor el presupuesto de la obra, de casi 330.000 euros. Estamos hoy aquí en este edificio Innova para anunciar que las obras tan ansiadas que estábamos esperando de la ampliación, tanto del skatepark, como de la calistenia, como del rocódromo, empezarán justo después de Semana Santa. Es una inversión que ronda aproximadamente los 330.000 euros y que tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses aproximadamente. Antes de nada, sobre todo, es pedir disculpas un poco a todos los usuarios que se vayan a ver molestos por la obra. Al final, una obra no deja de ser una molestia en la zona, pero una vez que acabe, será una mejora tremenda en estas instalaciones. Además, ha explicado que en diciembre del año pasado ese espacio cumplió 10 años y su compromiso siempre ha sido mejorar las instalaciones. En diciembre del año pasado esta instalación cumplió 10 años y el compromiso de este equipo cuando llegó era, en la medida de lo posible, ir mejorando todas las demandas que teníamos de los diferentes usuarios. Aquí conviven muchos grupos y a veces es un poco complejo encajar todos sus intereses, pero en esta obra, si de algo nos sentimos orgullosos, es de que se han encajado tres grupos bastante interesantes, una es la escuela que tenemos aquí de escalada, que está usando el módulo de rocódromo, que ya nos dijo hace un año aproximadamente que se le quedaba bastante pequeño y que necesitaban suplementarlo, y va una parte importante de la obra que se suplementa. Ese módulo se da, se crea también un módulo un poco más complejo, de un nivel más avanzado y se mantiene un módulo pequeño para los que se inicien en la escalada. Tras poner en valor las mejoras en el rocódromo, la concejal ha terminado hablando sobre los nuevos módulos de calistenia y las mejoras del skatepark. También lleva esa parte de ampliación del skatepark, como sabéis nos sentimos súper orgullosos de este skatepark, porque además es uno de los mejores de la provincia, pero sí que es verdad que teníamos una parte de los skaters que no se sentían quizás un poco aquí integrados, que es la parte de la escuela de surskate de Johnny Cadenas, que la verdad que es una escuela bastante puntera, y metemos también en esta obra ese módulo que ellos nos estaban pidiendo para poder iniciarse aquí también. Y ya por último, la última parte de la obra, es un módulo de calistenia, bueno en este caso son dos módulos nuevos de calistenia, el que se puso al principio de 2019 ha tenido un éxito tremendo y ya es verdad que nos pedían también que lo suplementásemos y con esta obra pues también lo vamos a suplementar. Como ya he dicho, aproximadamente 330.000 euros y simplemente pues de nuevo pedir disculpas a los usuarios que se vayan a sentir molestios, pero que una vez que la obra acabe va a ser una mejora para la instalación tremenda. La Playa de Carvajal es un rincón con mucho encanto de nuestro litoral y el equipo de gobierno trabaja para ponerlo en valor, con obras como los trabajos de accesibilidad que se están realizando en el entorno. El alcalde Benal Madenas, Víctor Navas, y la concejala de playas Encarnación Cortés han visitado esta mañana la Playa de Carvajal para comprobar el avance de los trabajos que se están realizando para mejorar el acceso a este atractivo rincón de nuestro litoral. Navas ha puesto en valor el esfuerzo del equipo de gobierno para equipar y mejorar las playas del municipio. Esta es otra más de las inversiones que se enmarcan dentro de la importante inversión que estamos poniendo en marcha pues para poner nuestras playas al nivel que se merecen y dotarlas de mejores servicios y de mayor calidad. Y precisamente con esta obra lo que conseguimos es que hay un acceso para personas con movilidad reducida, un acceso peatonal directamente a la Playa de Carvajal que es una de nuestras joyas y que actualmente solo se puede acceder en vehículo atravesando el puente y además con una rampa de un gran peralte que impide a personas que tengan problemas de movilidad o no tengan un vehículo que puedan acceder con normalidad a esta playa. El primer edil ha repasado las distintas inversiones que se están realizando por todo el litoral. Le vamos a dar un valor enorme, ¿no? Y además digo que se enmarca dentro de las inversiones que este año tenemos para playas que van en torno a los 2 millones de euros, ¿no? Y me refiero porque aquí están las inversiones del Estado que hemos conseguido desbloquear desde el Ayuntamiento de Belal Madenas y también las inversiones municipales y algunas otras que van financiadas con subvenciones de otras administraciones, ¿no? Prácticamente entre los aportes de arena que se están poniendo en marcha, que se han puesto en marcha antes de Semana Santa y que continuarán después de Semana Santa pues se encuentran unos 200, 300.000 euros aproximados del aporte de arena a las playas de Santa Ana y a las playas del entorno de Torre Vigía, ¿no? También hay que considerar una inversión como esta que son casi 500.000 euros que incluyen módulos de playas, que incluye pasarelas, que incluye el lavapiés, además de esta infraestructura y el millón 100.000 euros que va a costar prácticamente poner al día el espigón de Malapesquera. Todo ello va a redundar en una mayor calidad para nuestras playas, en una mayor estabilización de nuestras playas y en la posibilidad de que tengamos, pues como he dicho, mejores playas para los turistas, visitantes y en definitiva para los vecinos y vecinas de Belal Madenas. Por su parte, Cortés ha destacado que las obras avanzan a buen ritmo. Nos encontramos en la playa de Carvajal que, como sabéis, iniciamos unas obras de accesibilidad a la misma y, como habéis podido comprobar, avanzan a buen ritmo. En principio está prevista la finalización a finales del mes de abril y esperemos que para este verano, con esas fechas y esos plazos, esta playa quede totalmente abierta a todo aquel que quiera visitarla, como sabéis, gente con movilidad reducida, mayores, gente con carritos y demás, que ese es nuestro principal objetivo. Además, ha incidido en el trabajo que están realizando para dotar de servicios a la playa y darla a conocer. Con todas las actuaciones que llevamos haciendo a lo largo de la legislatura, estamos consiguiendo que esta playa sea más conocida, sea más visitada y la verdad que tiene un encanto especial porque se conjuga el ambiente silvestre y nosotros queremos conservarlo así, que no es de gran afluencia, pero sin embargo, la gente quiere venir aquí porque tiene todo tipo de servicios y bueno, es una de las diversas opciones que tenemos a lo largo de nuestra costa. Para terminar, ha puesto en valor la variedad de nuestro litoral, que tiene playas de todo tipo y para todos los gustos. Tenemos para todos los gustos, como comentaba hace un rato, tenemos calistas, tenemos playas de afluencia masiva y otras como esta, que están en un término medio y que bueno, seguimos avanzando con las obras, con los nuevos módulos, con el nuevo equipamiento que hemos adquirido hace pocas semanas y nada, seguimos avanzando en playas en ese objetivo de accesibilidad y de mejora constante. El cicloturismo es el nuevo concepto que potenciará el Ayuntamiento de Benalmadena para seguir rompiendo la estacionalidad y para ello se acaba de firmar un convenio que organizará paquetes turísticos con las dos ruedas como protagonistas. Ya en el año 2019 se había redactado un proyecto con la bicicleta como eje central y contemplando la construcción del bike park y ahora el alcalde Víctor Navas, reunido con agentes del mundillo turístico, ha firmado un convenio para el impulso del cicloturismo como una forma más de desestacionalización y como un nuevo concepto de atracción para visitantes. Desde Benalmadena queremos crear una experiencia única dedicada al turismo y es apostar por el cicloturismo, impulsar la construcción del bike park y realizar todas las actividades e iniciativas necesarias para proyectar Benalmadena como un lugar único con una experiencia que pocos lugares de la provincia de Málaga pueden tener. Y es que tenemos una sierra con un encanto y un atractivo enorme, tenemos además un remonte, en este caso el teleférico, que nos permite subir a la sierra y durante mucho tiempo llevamos trabajando en una construcción que es la del bike park que nos permita a través de los senderos disfrutar de un descenso como se hace en otras estaciones de esquí, pero además hacerlo en Benalmadena en temporada media-baja, desde octubre hasta abril y que pueda suponer una forma de diversificar nuestra oferta turística, un atractivo más para los meses de la temporada media-baja y que permita también romper parte de la estacionalidad. Sabemos que no es fácil, pero vamos a intentar con esta comisión mixta que hemos creado impulsar medidas para atraer ese tipo de turismo. Nosotros ya intentamos en el año 2019, conseguimos ya redactar un proyecto de bike park muy interesante, lo hicimos con los mejores de Europa que realizan este tipo de proyectos. Teníamos incluso los informes medioambientales de la Junta de Andalucía de que era posible y durante este tiempo de 2019 a 2023 hemos estado buscando patrocinadores o empresas que quisieran concesionar lo que es esta infraestructura que pudieran mantenerla y que pudiéramos poner en marcha esta instalación. Sí es cierto que ha sido muy complicado porque ha habido dos años de pandemia y las empresas no se encuentran en el mejor momento financiero y es verdad que después de esperar un tiempo prudente finalmente hemos decidido que el propio ayuntamiento lo va a construir. Lo vamos a construir, va a formar parte de ese propósito de intenciones que hemos dejado cerrado en ese convenio y lo que queremos es que a partir de ahí entendiendo que hay un interés por parte de algunos agentes del sector turístico vamos a lanzarlo como una experiencia única que es subir en bicicleta en un teleférico y hacer un descenso a toda velocidad disfrutar de la naturaleza y que eso permita atraer muchos turistas y visitantes. Aprovechando nuestras infraestructuras de senderismo y del teleférico el cicloturismo estará llamado a convertirse en un factor decisivo de diversificación de nuestros atractivos. Este mediodía ha tenido lugar en Alcaldía la firma del protocolo de intenciones. En los últimos años el uso de la bicicleta como medio de transporte o para la práctica deportiva y de ocio ha experimentado un considerable aumento dando lugar a esta nueva modalidad de turismo sostenible el cicloturismo. El ayuntamiento se compromete a la construcción de un bike park en el Monte Calamorro junto a las instalaciones del teleférico. El resultado de la estrategia será presentar nuevos paquetes turísticos a los turoperadores. Nosotros desde Palmasol vamos a realizar una bike station para dar soporte e instalaciones al proyecto porque nos parece muy interesante el poder desestacionalizar la temporada sobre todo en la zona de costa. Nosotros somos un hotel que no abrimos todo el año y poco a poco con estas experiencias nos interesaría poder abrir todo el año en el hotel. El concejal de Cultura Pablo Centella ha presentado el concurso de pintura al aire libre Benalmada en el Natural que se celebrará el próximo 22 de abril. El precio de inscripción ya está abierto y el concurso cuenta con un primer premio de 1.000 euros. El concejal de Cultura Pablo Centella ha ofrecido una rueda de prensa esta mañana en la Casa de la Cultura para presentar la cuarta edición del concurso de pintura al aire libre Benalmada en el Natural que ya ha abierto su plazo de inscripción. Venimos en la mañana de hoy a presentar que ya está abierto el plazo de inscripción para el cuarto concurso ya de pintura al aire libre Benalmada en el Natural. Se trata con este concurso de fomentar la creatividad apoyar a nuestros artistas plásticos y dotarlos de un incentivo también económico pues que permita a estos artistas pues también pues bueno ir haciendo obra de arte pero también con cierto reconocimiento económico. Centella ha puesto en valor los premios el concurso. Se va a celebrar el sábado 22 de abril además un día especial porque es también el día de la feria del libro en Benalmada hay un tres premios un primer premio de mil euros un segundo de 600 y un último de 500 euros. Además ha animado a todos los interesados a participar. Hasta el mismo día 22 de abril se pueden inscribir y de la Delegación de Cultura animar a todos aquellos que pinten y que además quieran utilizar nuestra ciudad o cualquier rincón de nuestra ciudad como motivo para esa pintura pues que se animen a participar y a que este certamen siga creciendo. Acompañando a Ledy le estaba la jefa de estudios del Centro Municipal de Formación Permanente Marivía Ortiz que ha explicado cómo inscribirse en el concurso. En este concurso podrán participar todas las personas mayores de edad excepto el ganador de la edición anterior. Para inscribirse pueden hacerlo o bien en el Centro Municipal de Formación Permanente a través de la sede de electrónica o en el registro de entrada del Ayuntamiento. Cada participante llevará el soporte con unas medidas mínimas de 50 centímetros y máxima de 100 centímetros por ambos lados. Tendrá que presentarse en el Centro Municipal de Formación Permanente de 9 a 11 de la mañana para el sellado del soporte. Sin este sellado no podrán participar. Ortiz ha informado también sobre el horario del concurso anunciando que hay un premio Accesit de 200 euros para alumnos del taller de pintura del centro. La técnica es libre y podrán plasmar cualquiera de los rincones del municipio. se desarrollará desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde momento en el que finaliza el concurso y ya el jurado seleccionará las obras ganadoras. Aparte de los premios que ha nombrado Pablo tenemos también una cesi de 200 euros para un alumno o alumna de los talleres de pintura de los cursos municipales del Ayuntamiento de Benalmádena. La directiva del Benamiel sigue implicada en la labor de apoyo a la Fundación CUDECA organizando la segunda edición del torneo de fútbol para Levines y Benjamines que se disputará el próximo sábado. El concejal de deportes Joaquín Villazón ha presentado este mediodía el torneo a beneficio de CUDECA que ha organizado el club deportivo atlético Benamiel y que tendrá lugar en el campo de fútbol El Tomillar recientemente renombrado como Francisco Alarcón Isco este próximo sábado 8 de abril desde las 9 de la mañana. Para mí como concejal de deporte un orgullo cuando cualquiera de los club deportivos a su vena deportiva le sale también su vena solidaria en este caso para la Fundación de CUDECA. Por eso lo que quiero agradecer es al Benamiel y a todos los que han organizado este evento el trabajo que han hecho y animarles como se ha dicho a continuar más años haciendo este tipo de eventos. También me gustaría animar a todos los vecinos para que participen y vengan aquí bien presencialmente o con la fila cero porque todo lo que recaudemos es para CUDECA y todo lo que hagamos yo creo que la ciudad de Benamadena por muchos eventos que haga nunca podrá agradecerle a CUDECA el trabajo que hace por todos nosotros aquí. Por eso creo que es una cosa casi obligatoria venir aquí a colaborar con CUDECA incluso vais a ver partidos vamos a ver fútbol pero sobre todo pensar que un torneo solidario y pensar que para CUDECA por eso animaros a todos que el sábado estéis aquí a presenciar como bien han dicho también habrá comida pasaremos un día muy agradable y será un evento solidario. El técnico de comunicación y captación de fondos de CUDECA Jorge López ha celebrado la continuidad de este torneo de fútbol suponiendo una gran ayuda para la labor de la fundación no es importante la cantidad donada sino la constancia y la ayuda que presta el Atlético Benamiel es constante López ha recordado que CUDECA cada año presta cuidados paliativos a unas 1700 personas que afrontan la fase final de su vida el dinero recaudado se destinará a la unidad de pediatría de cuidados paliativos de CUDECA estamos muy contentos porque se repite el torneo en la segunda edición del torneo de fútbol a beneficio de CUDECA gracias al Atlético Benamiel sabemos la importancia de este torneo porque no va a ser el segundo solo va a ser el segundo el año que viene habrá otro el siguiente habrá otro y para la fundación supone una ayuda muy importante sobre todo por la continuidad de los eventos en la fundación siempre decimos que no es importante la cantidad sino la constancia y la ayuda que presta el Atlético Benamiel sabemos que es constante y estamos muy contentos por ello gracias a Juan por todo el trabajo que desarrolla con nosotros que está todo el año preocupado por el torneo cómo se va a hacer qué es lo que vamos a hacer y bueno me ha comentado que vamos a tener este año paella va a haber una barbacoa nueva con carnes va a haber también una barca de espeto el presidente del club ha recordado que el torneo volverá a centrarse en las categorías infantil y alevín y también contará con la participación de dos equipos de fuera de la provincia será una jornada especial y emotiva Antonio Aranda también miembro de la junta directiva del Benamiel ha informado que serán 16 los equipos que participarán en el torneo los niños ayudan a los niños la paella la barbacoa y los espetos aportarán la parte culinaria del evento yo quería agradecer sobre todo primero a la comisión organizativa del evento Antonio Aranda Juan Pedro Payá y Juan Gambero incluyo también al director de cantera Sergio Pérez y en segundo lugar agradecer evidentemente a todos los clubes que ponen a disposición con sus equipos sus organigramas técnicos en fin yo creo que va a ser una jornada muy especial muy emotiva como lo fue la temporada pasada y nada más esperando que los niños disfruten que vayamos a más que intentemos no solo atraer equipos de la provincia sino solo evidentemente salir fuera de nuestra provincia malagueña y bueno de hecho creo que vienen dos equipos de Granada este año y han sido innumerables los clubes que han solicitado de aportar su granito de arena pero bueno espero y deseo que esto cada año se amplíe más que vengan más clubs de la región de Andalucía y bueno invitaros a todos a presenciar el torneo y a colaborar con la Fundación CUDECA para nosotros un orgullo hacer una continuidad en este segundo torneo CUDECA intentaremos recaudar lo máximo posible para esta unidad de cuidados paliativos de la unidad de pediatría y bueno también agradecer a los 16 equipos que vienen de las distintas categorías Benjamín y Alevines en la provincia de Málaga este año bueno también viene un equipo de Granada y un otro equipo de una selección de jugadores de distintas provincias y bueno animaros a todos a que vengáis y colaboremos y podamos recaudar lo máximo posible tenemos como bien han dicho la fila cero donde podemos hacer nuestras aportaciones y bueno y desearos que paséis pasemos todos un buen día el sábado 8 de abril y bueno estaremos desde por la mañana desde las 9 de la mañana y bueno hasta que termine el evento Andanzas y visiones es el sugerente título de una nueva exposición recién inaugurada en el centro de Benalmádena Costa con obras del artista plástica Elena Pino muestra que se complementará con un libro que conoceremos el próximo día 13 en el castillo del Bilbil el centro de exposiciones sigue con su nueva dinámica de abundancia de propuestas artísticas optimizando su espacio expositivo ahora simultáneamente a las fotografías de Leka Sain se puede visitar la muestra de dibujos y pinturas de Elena Pino sobre diversos rincones benalmadenses estamos en nuestro centro de exposiciones como nos comprometimos hace ya bastantes meses le hemos querido dar un dinamismo especial a esta sala expositiva albergando o mejor dicho compaginando diversas exposiciones según las plantas que tiene este edificio y junto a una gran exposición magnífica exposición de fotografías tenemos también una también importante exposición de acuarelas sobre distintos puntos distintos rincones de Benalmadena de Elena Pino que le acompaña un catálogo de Jesús Majada que en definitiva lo que viene es reflejar la vida cotidiana de nuestra ciudad elementos tanto de la costa como de otros lugares de Benalmadena que nos sintamos todos reflejados que nos sentimos todos reflejados en ello como he dicho en la inauguración de la exposición exposiciones como esta actividades como esta vienen a construir ciudad a construir subconsciente colectivo en un municipio donde muchos de los que aquí vivimos no nacimos aquí y tenemos más de ciento y muchas nacionalidades y eventos como este exposiciones como esta nos ayudan a construir ciudad y a generar ese subconsciente colectivo de afincarnos a la tierra de afincarnos a nuestra ciudad yo le invito al conjunto de Benalmadenses a que bajen a nuestro centro de exposiciones disfruten de esta exposición y próximamente el 13 de abril presentaremos ese catálogo libro que viene un poco a completar este espacio expositivo el escritor Jesús Majada creó una serie de relatos inspirados en rincones de la localidad que a su vez motivaron la vertiente creativa de la pintora Elena Pino esta cita con nuestro centro de exposiciones se completa con otra que el próximo jueves 13 de abril nos llevará al castillo el Bilbil donde se presentará el libro catálogo Andanzas y Visiones que reúne los textos de Jesús Majada y las ilustraciones de Elena Pino la exposición Andanzas y Visiones desde Benalmádena es complementaria de un libro que vamos a presentar el día 13 de abril en el castillo del Bilbil y son dos trabajos conjuntos perfectamente engranados unos uno con el otro el engranaje es total tanto el libro como la exposición pues recogen momentos visiones impresiones paseos estancias andanzas de nuestra vida en Benalmádena tanto la artista la pintora Elena Pino como yo ya llevamos viviendo muchos muchos años en Benalmádena y tanto el libro como la exposición y las ilustraciones que lleva el libro y que están los originales están aquí en esta exposición pues son vivencias de todos estos años se trata de momentos concretos que pueden ser pero también de paseos de situaciones vividas y la exposición pues refleja esos momentos que todos los que vivimos en Benalmádena pues hemos vivido y seguimos viviendo muy felizmente esta exposición surgió a partir de una serie de relatos que había escrito Jesús Majada referidos a Benalmádena eran visiones reflexiones impresiones que él había tenido cuando paseaba por el municipio por los alrededores de la naturaleza por otros municipios cercanos y yo los leía y me causaban tal emoción que algunos en unos cuantos hice un dibujo y se lo enseñé él dijo que le parecía una idea fantástica y que qué le parecería hacer un libro de relatos ilustrado la idea fue de él la idea de ilustrar el libro fue de él pero como yo ya había hecho algunos dibujos de Benalmádena pues parece que todo fue encajando de forma muy natural y el resultado es esta exposición y este libro que se va a presentar el día 13 Benalmádena se echó a la calle para celebrar un domingo de ramos lleno de emoción con la bendición de palmas y olivos así como con las salidas profesionales de la pollinica y el coronado de espinas jornada intensa la que se vivió en el día de ayer en las calles de Benalmádena con la celebración del tan esperado domingo de ramos fecha en la que da comienzo la semana grande de pasión en torno a las 11 de la mañana los aledaños de la ermita de la Virgen de la Cruz en Benalmádena Pueblo se llenaron de palmas y olivos para ser bendecidos por el párroco don José Morales e iniciar así su recorrido hasta la iglesia de Santo Domingo de Guzmán de manos de los miembros de la hermandad sacramental de nuestro padre Jesús Nazareno del Santo Sepulcro y Resucitado y María Santísima de los Dolores Lágrimas y de la Cruz mientras en Arroyo de la Miel la casa hermandad de la cofradía de nuestro padre Jesús a su entrada en Jerusalén María Santísima del Auxilio Santísimo Cristo de la Redención y María Santísima de los Dolores vivió con alegría la primera de sus salidas procesionales para esta Semana Santa en torno a las 11 y cuarto y con el sonido de la nueva campana que ayer fue tocada por primera vez gracias a la donación de la familia Moreno Peña la conocida como la Pollinica iniciaba su andadura por las calles con el acompañamiento musical de la agrupación de las Lagunas a continuación la salida del trono de Nuestra Señora del Auxilio como esta edición portado por mujeres contó con el acompañamiento musical de la banda municipal del Rincón de la Victoria de la Victoria ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Rondaban las 7 de la tarde cuando la hermandad de nazarenos de culto y procesión de nuestro Señor Jesucristo Coronado de Espinas y nuestra Madre y Señora María Santísima del Mayor Dolor y Cautivo Infantil dio inicio a la estación de penitencia que le llevaría a recorrer las calles de Arroyo de la Miel en un itinerario que volvía a salir desde el tinglado de Calle Velarde. Acompañado de los sones y marchas de la Banda Municipal de Música de Benalmádena, los sagrados titulares fueron mecidos por los hombres y mujeres de trono en su momento álgido en un emotivo encuentro en la avenida de la Constitución frente a una multitud de devotos y fieles allí congregados. ¡Vamos! 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 Y así un año más, el Domingo de Ramos llenó las calles de nuestro municipio de palmas, olivos, cera y chiquillería, avisándonos que aún nos queda una semana intensa por vivir. A continuación repasamos los titulares del día. Proyecto de ampliación para el INNOVA. Las obras de accesibilidad en Carvajal avanzan a buen ritmo. Benalmádena potencia el ciclo turismo y un futuro bike park. Abierto el plazo de inscripción para Benalmádena al natural. Llega la segunda edición del torneo benéfico de fútbol. Nueva muestra artística en el centro de exposiciones de la costa. Arranca la Semana Santa en Benalmádena. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, salvo algunos intervalos de nubes bajas matinales en el litoral occidental a primeras horas. Temperaturas máximas de 19 grados y mínimas de 13. Vientos de componente este en el litoral aumentando al final del día. Y eso es todo por hoy. Les recordamos que mañana tienen una nueva cita con la actualidad de Benalmádena aquí, en Digital Costa del Sol, a partir de las 9 y media. Mientras, si quieren más información pueden consultar nuestra página web o perfiles en redes sociales. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias por ver el video.